¡Hey! ¿Qué tal, qué tal, qué tal mi pequeña comunidad de este canal Papelillo Motero? Como siempre un cariñito y un abrazo bien respetuoso para usted que entra por primera vez mi querido supervidente, acá le hacemos la invitación para que nos apoye con su valiosa suscripción es muy importante para mí, repito, le hacemos la invitación para que nos apoye con su valiosa suscripción Señores, Suzuki le está dando nuevamente todo el valor que se merece la DR650 La marca acaba de hacer el lanzamiento oficial de la nueva DR650 en el salón de la moto y dijo que para noviembre de este año estará en todos los concesionarios de la marca pero para Argentina Esta moto luego de ser erradicada prácticamente por completo de todo el continente suramericano será de nuevo fabricada en Argentina situación que tiene pues enloquecidos a los amantes de esta super poderosa DR650 en ese país y de mi parte pues de corazón me alegro muchísimo por mis amigos y suscriptores que tengo bastantes argentinos Nosotros acá en Colombia no perdemos lo que es la esperanza que Suzuki decida actualizar la moto mínimamente que le permita de nuevo ser vendida y poder contar de nuevo con esta gran opción todoterreno en lo que es el alto cilindraje De momento la marca no dijo el precio de introducción de la moto para fin de año repito de momento solo para Argentina pero pues claro nosotros acá con ese lanzamiento pues nos aumenta un poco la expectativa, la ilusión que de pronto en cualquier momento Suzuki nos sorprenda y podamos tener esta gran máquina en los concesionarios colombianos Recordemos que la moto acá en Colombia jueves continuaba en el año 2021 las últimas referencias fueron vendidas por un precio de 28 millones alrededor con todos los gastos de tránsito y tan solo en estos dos años que han pasado vemos publicaciones de segunda mano en las diferentes plataformas de reventa modelos 2021 y digamos modelos 2020 por unos precios de hasta 60 millones de pesos increíbles 60 millones de pesos situación que pues desespera más de uno pues la hace imposible de adquirir pero pues digamos que siendo optimistas claro está esto puede ser una pequeña luz al final del túnel para los que soñábamos aún con sacar de un concesionario una motocicleta de estas 0 kilómetros esperemos entonces que va pasando con el pasar de los meses por lo pronto pues mil felicitaciones para todos ustedes mis suscriptores de Argentina porque sé que me ven mucho de ese país mil felicitaciones van a tener de nuevo esta icónica moto de la marca Suzuki DR650 disfrútenla mucho sé que muchos en este momento allá deben de estar enloquecidos mirando ahorritos mirando una cosita mirando la otra para cuando sea lanzada la motocicleta de una vez ir por ella y tener el gustazo porque realmente un gustazo yo que ya la he tenido puedo decirles que es de lo mejor de las mejores experiencias que pueden vivir con las motocicletas es poder adquirir una motocicleta de R650 gracias por ver el video